Capítulo 14 Sion y sus hijas serán redimidas y purificadas en el día milenario. Comparece con Isaías 4, aproximadamente 559 a 545 a.C. Y en aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, Nuestro propio pan comeremos, y con nuestra propia ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio. En aquel día el renuevo del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los de Israel que hayan escapado. Y acontecerá que los que fueren dejados en Sion y los que quedaren en Jerusalén serán llamados santos, todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion, y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sion, y sobre sus asambleas una nube y humo de día, y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sion habrá una defensa. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!